Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora de clase. Invito a los participantes a que ingresen. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias. Confirma si ven mi pantalla de presentación, por favor. Bienvenido, Reina. Sí, se ve, Carlos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, Lucía. Bienvenida. 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 Muy bien. por cuestiones de tiempo vamos a iniciar desde ya, ¿verdad? Con el último tema que corresponde a este día, ¿verdad? Vamos a terminar este curso, ¿verdad? Gracias a Dios hemos podido llegar al día 16, ¿verdad? Y espero que ustedes también hayan tenido una experiencia, una bonita experiencia conmigo, ¿verdad? En el aprendizaje y sobre todo, ¿verdad? Que todos estamos aquí para crecer un poco más, ¿verdad? Muy bien. De mi parte, Carlos, muy agradecido, he aprendido mucho, pues es un excelente maestro, lo veo muy bien, le deseo éxito como maestro, pues, y échale ganas siempre, de mi parte. Muchas gracias, Ricardo. Y es que vamos a, como les decía, ¿verdad? Hoy es nuestra despedida, así que les invito a que enciendan sus cámaras, los que puedan ahí, aunque estamos tomándonos el cafecito, ¿verdad? No hay ningún problema aquí, todo lo importante es que estén con los oídos atentos, ¿verdad? Para lo que vamos a ver, y no vamos a ver algo muy difícil, y vamos a ver cosas un tanto que espero que algunas ya las sepan, porque me imagino que las van a saber, y también otra, otra este, parte que tal vez no la conozcan, y pues espero lo aprendan acá conmigo. Entonces, vamos a hablar sobre personalizar gráficos, ¿ok? No sé qué se les viene a la mente cuando hablo de personalizar gráficos, Ángel Díaz. Ángel, tienes apagado el micrófono. Perdón, el día de ayer no pude llenar la asistencia porque se me acabó el internet, entonces solo quería comentarle eso. Porque sí estuve presente, pero no la pude llenar por esa cuestión. No, no hay problema, no hay problema. Gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar como les decía con el tema, ¿verdad? Como ustedes saben, en alguna medida o más de alguno de nosotros ya hemos hecho uso de Excel para crear un gráfico. Fíjense que la teoría viene un poco larga, pero yo voy a tratar la manera de resumir un poco lo demás quiero que por favor ustedes lo revisen, ¿verdad? Esta es una información más completa, un poquitito más completa que la que está en la plataforma, ¿verdad? Y este yo espero que ustedes la revisen. Esta es la presentación con más diapositivas que he hecho, tiene 30, ¿sí? Si quitamos las las diapositivas de presentación como su nombre lo dicen, quizás estamos hablando de unas 21, 20 diapositivas solo de información, ¿sí? Entonces no lo voy a ver todo porque todo lo voy a, lo quiero dirigir a la práctica, pero ustedes tómense el tiempo para leerlo porque estas diapositivas van a estar ahí hasta que yo las elimine, ¿verdad? Pero las tengo desde inicio de año y o las mejoro o ahí van quedando, no me hacen ningún como decía alguien ahí, no me hacen ningún estorbo, así que yo las dejo ahí para que ustedes las puedan usar, ¿verdad? Muy bien, entonces, les hacía una pregunta, para ustedes ¿qué entienden por personalizar gráficos? Ya sabemos que es un gráfico, ¿verdad? Pero ¿qué es personalizarlo? Veamos Sería adaptarnos de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo a pues a nuestro propio criterio, ¿verdad? Muy bien, adaptarlo, dice el compañero Ángel, muy bien, ¿alguien más? Adaptarlo, dice, ¿verdad? Los demás Una forma quizás sencilla sería hacer representarlo como uno como uno desea. Ajá, muy bien, hablamos de la representatividad, o sea, estamos hablando de la forma. Por allá Jacqueline, gracias Francisco, por ahí dice Jacqueline, se podría decir que es como darle un propósito, un propio estilo correcto, ¿verdad? Nosotros le vamos, usted, usted inserta un gráfico y como vamos a veces, ¿verdad? En el camino del Señor, ¿verdad? A veces vamos y solo vamos a poner lo primero que encontremos, más sin embargo no analizamos si ese es el verdadero, el gráfico más ideal para lo que yo estoy haciendo. Hágase una pregunta, ¿será que la información se representa de manera concreta en el en el gráfico que estoy utilizando? Esa es una pregunta que debe de hacerse, ¿sí? ¿Será que estoy expresando la verdadera información a través de los gráficos con el gráfico que estoy seleccionando? ¿Verdad? Si son muchas muchas los elementos pues también para eso existen las tablas dinámicas, pero todavía no es ese el tema para nosotros. Entonces, ojo con esa pregunta que les he hecho, porque a veces agarramos cualquier gráfico que está por ahí y decimos a este le voy a poner porque es el primero que, ¿verdad? No, hay que darle tiempo y ponerse a pensar qué tipo de gráfico ¿verdad? Se adapta mejor a las a nuestras necesidades. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Más allá de lo atractivo lo significativo porque yo podría agarrar un gráfico no muy atractivo pero que me significa bastante a la hora de dar un rendimiento de reporte ¿verdad? Entonces aquí aquí lo que se busca es balancear que sea atractivo pero que a la vez dé un valor significante eso es lo que hay que comprender acá muy bien cuando nosotros ya creamos un gráfico es porque tenemos una tabla origen ¿Sí? Estamos tenemos la tabla origen de la tabla origen pasamos al método de graficado el sistema de Excel grafica a través de el tipo de gráfico que escogemos y las modificaciones o atributos que le agregamos a la gráfica entonces pero cuando ya está implementada nosotros podemos hacer otras cosas no se ha terminado ya el trabajo ¿Sí? Podemos aprender sobre las distintas alternativas que tenemos para darle mayor valor ¿Sí? a los gráficos por eso hablamos de modificar los gráficos y es que de manera única Excel nos permite a nosotros realizar algunos procesos donde la información se muestre un tanto más o mejor adecuada veamos ¿Cómo seleccionar un elemento del gráfico? Fíjense que cuando uno hace un gráfico uno cree o considera que es un todo pero no es un todo ¿Sí? Sí es un todo como método estructurado que le llamamos gráfico pero cada faceta cada zona del gráfico se puede tomar por individual aunque usted no lo crea entonces como dice Kike antes de pasar al detalle de las modificaciones debemos mencionar que existen alternativas para seleccionar elementos que forman parte del gráfico ¡Ojo! no me está diciendo seleccionar el gráfico sino que me dice los que forman parte vaya vamos a ver si si ustedes recuerdan voy a abrir paint oh pertene si tengo por acá yo no sé por qué no me habilita la pizarra acá pero voy a voy a veamos veamos muy bien hay una hay una cuestión que tenemos o debemos tomar en consideración, como les decía, cuando estamos trabajando con los gráficos. Sí. Sí. Y es que nosotros consideramos al gráfico, como les decía, como un todo y no lo debemos considerar de esa manera. Sí. Tengo por acá. Lo voy a usar acá. Fíjense bien. Tengo el gráfico. Miren, vamos a decir que este rectángulo es mi gráfico. Sí. Ah, ok. Yo tengo por acá, verdad, dentro del gráfico. ¿Qué tengo? Digamos, voy a hacer un gráfico de barras. Sí. Ok. Tengo un gráfico de barras. Sí. Entonces vengo yo y tengo una, dos, tres, cuatro. Y casi me sale perfecto. Y cinco. Muy bien. Tengo cinco datos. Lo voy a decir así. Sí. Tengo cinco datos. Fíjense bien. Tengo este, 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 este y este. Y cada uno de ellos representa algo dentro de quién. Dónde está, ¿De dónde se toma esta información? Esto no está dentro del gráfico. ¿De dónde se toma? ¿De una? De una tabla. De una tabla. Correcto. De una tabla de datos. Miren, dos, tres, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el encabezado. ¿Sí? Ok. Entonces. ¿Qué sucede? Este valor que está acá. ¿Sí? Puede ser este, por ejemplo. ¿Sí? Donde este valor, el primero, representa. ¿A quién representa? Representa las X. Y este de acá representa las, las Y. ¿Verdad? Creo que esto no es nada, nada nuevo para ustedes. Ahora bien, lo que sí es nuevo es esto. Miren, cuando usted esté trabajando con Excel, usted va a tomar a este elemento como uno solo. ¿Sí? A este como otro, como otro. Y a este como otro. No como una gráfica. Es lo que quiero llamar, darles a entender. No es como una gráfica, sino que cada elemento. Vaya, esta es parte de la gráfica. ¿Se recuerdan que hay otro elemento que se agrega con la gráfica? ¿Qué elemento se agrega con la gráfica? Se agrega un título y se agrega un cuadro acá de valores, que simboliza más o menos esto que estamos dibujando de los datos que estamos tomando acá. ¿Sí? Entonces, acá adentro de la gráfica vemos el título, vemos el cuadro de valores y vemos la gráfica. ¿Sí? También este elemento de acá lo podemos tomar por individual y la línea de acá abajo también por individual. fíjense lo que les estoy mencionando. Y usted me va a decir, oye, y eso como así, ¿verdad? ¿Cómo es este posible? ¿Sí? Entonces, basta con que nosotros comprendamos un poco el concepto de diferentes componentes que nos vamos a dar cuenta de que Excel maneja no solamente el elemento gráfico como tal, sino que maneja diferentes elementos. ¿Sí? Seguimos. Dice que el primer método de selección es utilizar, que podemos utilizar, es hacer clic directamente sobre el elemento, lo cual hará que se muestre un borde alrededor con pequeños círculos. ¿Sí? Esto va a suceder cuando nosotros creemos un gráfico y seleccionemos, por ejemplo, una de las tantas barras que le pertenecen a la gráfica. ¿Sí? Entonces, le van a aparecer estos pequeños círculos en las esquinas que van a indicar que está seleccionado. ¿Sí? Y ahí también automáticamente vamos a tener acceso. Vean, a esto me refería yo. Vean, aquí están las Yes, aquí están las X, aquí está ingresos y egresos, ¿verdad? Y aquí está, esta caja con los datos, con la tabla que representan los colores, ¿verdad? Entonces, este elemento nosotros lo podemos modificar. ¿Sí? Y obviamente se habilita lo que es un menú propio del diseño del gráfico. Entonces, con el ratón podemos seleccionar inclusive, fíjese bien, aquí donde dice leyenda, algunos elementos para remodificarlos. O sea, aquí en selección actual me dice lo que yo tengo seleccionado. Entonces, yo ahí voy cambiando los diferentes valores de las diferentes opciones que tiene esta gráfica que yo tengo seleccionada. Y obviamente yo le puedo generar los diferentes cambios. ¿Sí? Puede ser desde un cambio pequeño, ¿verdad? Hasta cambios bastante significativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí es cuando nosotros decidimos que esto lo hacemos cuando tenemos alguna dificultad al seleccionar el elemento, porque a veces suele darse que damos un clic a una barra y se seleccionan todas. Ya la van a ver para que me puedan entender. Y entonces, por eso se hace uso de este grupo de opciones llamada selección actual. Fíjense que la lista anterior que les decía, esto es una lista. Miren, esto que está acá. ¿Sí? Es una lista. Y esa lista va a mostrar todos los elementos del gráfico. Y dice que será suficiente con elegir el elemento deseado para hacerle, para hacer la selección. O sea, digamos que ahí este barra 1, barra 2, barra 3. Tengo 5 barras y yo quiero la barra 3. Entonces, de la lista de selección, selecciono barra 3. Ya vamos a ver cómo las enumeran. En este listado de elementos se mostrará cuando hacemos clic derecho sobre el gráfico. ¿Sí? Controles para modificar los elementos de un gráfico. Cuando usted selecciona un gráfico, a él le aparecen unos controles. Pequeños controles. Son tres. ¿Sí? Permítame. No sé si alguien está escribiendo el grupo. Vamos. Ah, ok. Sí, entonces. Entonces, le aparecen esos tres botoncitos. Ya los vamos a ver. ¿Verdad? Pero también podemos acceder a ello a través de la orden control más uno. Miren. ¿Sí? En él va a mostrar un panel de tareas donde podremos nosotros hacer cambios al elemento seleccionado. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en la práctica. No se preocupen. ¿Vean? Cuando le presionamos control uno, nos va a aparecer esto que está acá. ¿Vean? A este elemento que les decía, este cuadro de, de, con la identificación de los colores, se conoce como, como leyenda. ¿Sí? Es decir, la leyenda significa o me da a conocer, mejor dicho, los diferentes colores que se van a usar. ¿Verdad? Dentro de la gráfica y que representa cada color. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? Con control más uno habilitamos este, esta, este panel. Miren. Y al darle clic al gráfico nos aparecen estos tres botones. ¿Vean? ¿Sí? La, eso de la leyenda sería lo mismo que la serie. Eh, creo que antes le decían así, sí. Es que antes le decían, le decían serie, creo. Carlos, buenas noches. Una disculpa, que me he tocado bien trabado en el trabajo que quería ahora, pero aquí estoy ya. Vaya, Jorge, está bien. Bienvenido. Estamos hablando sobre la, modificar, modificar los gráficos en Excel. Ese es el tema de hoy. Bueno, oye, ahí, recuérdese que siempre les proporciono lo que es la presentación al final de la, de la sesión. Yo entiendo que, que la, la leyenda en sí es sobre las, sobre los títulos que lleva. Y la serie es cada, cada uno de los valores que tienen las, las barras. Sí, lo que pasa es que creo que cuando cambiaron a Excel, Excel 2.16, hicieron un ajuste y le cambiaron a título a lo que era la leyenda. Sí, sí, y cambiaron a leyenda en este caso. Quiero ver. Veamos. Bueno, si gustan, cuando lleguemos a esta parte, lo, lo, lo confirmamos, Francisco y Ángel, porque si ustedes se fijan, el elemento seleccionado aquí es la leyenda. Yo lo tomo como leyenda al elemento que muestra los valores, los colores, perdón, que representan a las diversas, diversos elementos dentro de esto. Pero ya vamos a hacer esta, esta gráfica, si gustan. Así salimos de dudas, porque en algunos, si no mal me recuerdo, esta es la leyenda y cambiaron a, a, a la leyenda como tal a nombre de título. Sí, pero si no corroboramos, no hay ningún problema. Ahorita porque, porque tenía ya rato de no dar este Excel básico. Me he perdido un poco acá, pero ya lo vamos a corroborar. O si gustan, lo hacemos ya. Ajá, ok, si gustan, lo hacemos, lo hacemos ya. Para que no, no estemos con dudas. Vemos. Quiero a ver si fue en esta. Ok, vamos a tomar estas dos, miren. Voy a abrir un nuevo Excel. Y la voy a pegar. Sí. Vale, entonces vamos a graficar tienda, ingresos y egresos. Miren, sí. Vamos a abrir insertar. Nos vamos en este caso a gráficos. Yo me puedo venir a cualquiera de estos, ¿verdad? Pero me puedo venir también a gráficos recomendados que me va a ayudar a mí a decidir más rápido. Tenemos este que está acá. ¿Verdad? Creo que es como el más. El más inmediato. Aunque si no, veamos. Este está combinado. Sí, el primero vamos a ocupar para que ustedes vean. Vamos a ver. Ok. Vamos a habilitar con el, con la, yo tengo la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica. Por acá dice formato y aquí vamos a ver donde dice leyenda. Vaya, miren. Eh, Francisco se recuerda, ¿verdad? Antes en Excel de 2010 para atrás, antes la leyenda era el título que tenía la representación gráfica en este caso. Pero ahora al título, obviamente a lo que nosotros llamábamos antes como leyenda, sí, le cambiaron a título del gráfico. Mira, Francisco, ¿está por ahí? Sí. Entonces, desde Excel 2013 para acá, sí, hicieron ese cambio, ¿verdad? En donde le dieron nombre de, eh, de leyenda a la tablita donde, donde están los colores que representan las cantidades. ¿Ok? ¿Verdad? Así que no andaba tan perdido, como les digo, ¿verdad? Y este se llama título del gráfico. Aquí está, para que ustedes vean. Área de trazado es todo esto. Área del gráfico es todo el gráfico. Eje horizontal, eje horizontal, vean que hasta puedo seleccionar las diferentes tiendas. Área, eje vertical, las cantidades. Eje vertical, valor. Estamos hablando de las líneas divisorias. La leyenda, que es esta de acá abajo. La serie de ingresos, que son los azules, y la serie de ingresos, que son los anaranjados. Entonces, ¿quedamos claros ahora lo que es la leyenda? ¿Sí, Ángel? Francisco, ¿estamos bien? Sí. Sí, pero ahí mencionó serie, o sea, ¿lo hizo igual de manera técnica? Sí, lo que pasa es que, vean, las series, ya estamos hablando de la representación dentro del plano. Por ejemplo, esta es la serie de los ingresos, vean, ¿sí? Todos los azules. Y luego viene la serie de los ingresos, que son todas las representaciones en color anaranjado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las cantidades. De esto, vean, esta es la serie, ¿eh? ¿Sí? Serie de ingresos, serie de egresos. Y para cada tienda, fíjese bien, hay dos valores. Por eso es que lo terminamos graficando de esta manera, porque es mucho más fácil. Fíjense que, imagínense que yo les dijera, grafiquen este con otro tipo de gráfico. Tenemos muy pocas opciones, ¿verdad? En cuanto a la vistosidad, tenemos todas las de la gama de, de, de este tipo de gráfico, como lo es el gráfico de barras. ¿Verdad? ¿Sí? Y ya le vamos a dar algunos cambios por ahí para que ustedes puedan observar. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Otra manera de acceder a los paneles es también a través del botón, eh, clic derecho, ¿verdad? Sobre él y seleccionar la opción de menú que tiene por nombre dar formato A. Miren, veamos. Vamos, clic derecho y nos vamos hasta dar formato A. Quiero ver dónde está. Este. A mí me aparece como formato del área del gráfico. ¿Sí? Es este mismo, miren. Y si yo le doy control 1, me aparece el mismo, ¿verdad? Así que podemos, a través de clic derecho, a través de la combinación control 1, y también, fíjese bien, podemos hacerlo a través de, este, bueno, estos cambios ya son más inmediatos. Estos son como pequeños accesos rápidos a hacer diferentes cambios. Por ejemplo, este, miren. Miren este. Sí, solo que la leyenda quedó arriba, ¿sí? Y no, no, no se ve bien arriba. Vean este. Son diferentes formas de ver el gráfico, ¿sí? Y acá, cómo se filtran también. Porque usted me podría decir, mire, pero usted me hizo todas las tiendas, me graficó todas las tiendas. Pero yo solamente quiero ver la tienda principal y la de Guatemala. Ah, entonces, deseleccionamos. Selecciono la tienda principal y la tienda de Guatemala, miren. ¿Sí? Y le doy a aplicar. Vean. ¿Sí? O me dice, mire, yo quiero ver las últimas tres tiendas. Las siete, las ocho y las nueve. ¿Verdad? Le damos a aplicar y miren, aquí está. Se ajusta. Entonces, también podemos decir que esta tabla, esta gráfica, con estos accesorios que tienen acá, también se convierte en una, en una gráfica inteligente. ¿Sí? En otras palabras, estamos viendo tablas y gráficas. ¿Sí? Inteligentes. ¿Sí? ¿Ok? Solamente que, como les digo, aquí en este caso, nosotros hacemos nuestras propias selecciones. Vean, aquí con las, con, con los filtros. ¿Sí? Acá le podemos cambiar estilos. Hay colores, vean. Miren. Y aquí le podemos agregar, sin darle clic todavía, miren. Vean. Este a veces es bonito. Barra de error. Esa barra de error, podemos seleccionarlo como un error típico o un error porcentual o también como una deviación estándar. Pero esto ya tiene que ver un poco más con estadística, ¿verdad? Estamos. Leyenda. La podemos poner o la podemos quitar, miren. Y le podemos decir si la leyenda está de la derecha, arriba, a la izquierda o inferior, miren. Y una línea de tendencia, esto a veces es muy interesante porque le podemos agregar la línea de tendencia, ¿sí? Puede ser una línea de tendencia lineal de los ingresos, ¿sí? Miren cómo va el comportamiento lineal de los ingresos. Se mantiene por cuatro mil, digámoslo así. Y también podemos agregar una lineal por los ingresos. Y vean los ingresos, también podemos agregar ese tipo de líneas. O sea que podemos personalizar cómo se va a ver nuestra gráfica. No sé si se ha entendido esto que he explicado en este momento. Sí se entiende, Carlos. A mí me gusta mucho el que tiene fondo oscuro, el negro. Ah, ok. Este. Excelente. Sí, se mira imponente. La verdad que cuando uno hace reportes, ¿verdad? Obviamente uno, uno tiende a ponerle el mejor esmero para la presentación. Porque es cierto, los datos son los importantes, pero la presentación llama, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener el sumo cuidado. Aquí no le hemos cambiado el nombre. Para cambiarle el nombre al título, vas a con darle doble clic y escribir, ¿verdad? Ahora, ingresos y egresos. Quiero ver, le vamos a poner de septiembre 2022. Sí. Dígame, Ricardo. El fondo, ¿se lo podremos cambiar, Carlos? Ponerle otro color en vez de que sea negro, modificar este fondo. El fondo, veamos. Sí, el fondo. Muy bien. Área del, dice área del gráfico. Muy bien. Podemos nosotros cambiar. Ah, perdón, me está ocupando. Vamos a ocupar control uno. Quiero ver. En relleno tenemos automáticos. Vean. Podemos hacer un relleno sólido o también, el que me gusta bastante, es el de rellenos degradados. Sí. Nosotros podemos agregar aquí algunos colores. ¿Verdad? Propios. Solamente que aquí tenemos que tener cuidado con la serie de colores que vamos a utilizar. Sí. Por ejemplo, aquí este está negro. Luego en el segundo, por ejemplo, este tiene cuatro colores. Vean. Voy a poner acá, negro. A este le voy a poner verde. Creo que se va a perder. Ah, no. Tiene que ser un amarillo. No, muy, muy estrundoso. Un celeste. Ahí está. Luego le bajamos a este otro poquito y le ponemos, por ejemplo, si era azul, podemos poner un anaranjado. No, uno más fuerte. Sí. Y por último, un blanco o un color gris, por ejemplo. Voy a ver. Sí. Sí le podemos cambiar, Ricardo. ¿Ve? Sí. Nunca me había metido a ver eso. O sea, siempre he utilizado los de la barra. Correcto. Correcto, ¿verdad? Me gustaría saber si podemos hacer este ahí en su computadora, ¿verdad? Hagámoslo, por favor. Busquemos la clase, creo que era la 15, la de ayer. Sí. Y tomemos los valores de tienda, egresos e ingresos y lo copiamos y lo pegamos en una nueva hoja de cálculo. Hagámoslo, por favor. Pero fíjese bien, Ricardo. Usted habló del fondo. Pero imagínese que yo le digo, mire, quiero cambiarle el color a las, a este porque no me gusta ese color verde. Mire. Venimos de igual manera y venimos a relleno, mire. Y en relleno le podemos inclusive dar relleno degradado. Ahí está con la misma posición. Pero yo le puedo dar radial. O le puedo dar un color como este, mire. Ya de algunos que ya están dados. Mire este. Y le cambiamos a este color también un con degradado, pero se lo ponemos verde. Mire. Súper bien, Ricardo. Súper bien. Sí. La presentación cambia, obviamente, y nosotros eso es lo que queremos, ¿verdad? Que dichos elementos no se vean igual que los mismos de siempre, ¿verdad? Que siempre pego el mismo gráfico, siempre pego el mismo. Y sobre todo ahí salimos de la, de la monotonía de, de, de estos gráficos, ¿verdad? También se puede individualizar cada barra, personalizarla a cada uno. Sí, ¿se puede? Sí, se puede. Así es. Vean cómo se hace, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este valor. Aquí, aquí selecciono a todos, pero si le vuelvo a dar un clic al primero, solo se queda seleccionado el primero. Y lo que dice el compañero, ¿verdad? Podemos nosotros cambiarle solamente a ese, a ese abajo, ¿verdad? Sí. Pero obviamente al hacer esto, perdemos el sentido de esto. Entonces, ¿de qué sirve tener la leyenda, verdad? Por esa razón es que no es una práctica, una buena práctica para gráficos de Excel. Sí se puede, pero ¿de qué me serviría ponerle otro color si para eso tengo los indicadores ya preestablecidos, verdad? Ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? También otra cosa que podemos hacer, y me voy a, me voy a ir adelantando. Bueno, primero quiero saber si están, ya están copiando esto, ya lo están haciendo. Hagámoslo. Les voy a dar unos minutitos ahí para que lo podamos revisar. Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, no, no. Ahí póngale ustedes los colores que mejor les parezcan. Yo por la, porque estaba explicando el cambio de puntos de degradado. Los degradados se forman a través de dos o más colores. José Andrés por eso. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Gracias. 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 Muy bien. Excelente. Se ve bastante bien. Ahí, como les digo, hay que buscar, hay que buscar los colores, ¿Verdad? Para que, para que nos, para contrastar con la, con todo lo que nosotros vamos a hacer. Oye, eso hay, eso es lo único que hay que practicar. Sí, ahí hay para jugar bastante. Ya tengo para travesear los informes. Así es. Carlos, una pregunta. Dígame, Clara Luz. Este, para seleccionarlo, para que salgan las cantidades en el gráfico, a mí me salen blanco. Ah. No sé por qué. Así, ¿No le salen estas? No, no me sale eso, solo que me salen blanco. Déle clic acá y en la parte de arriba dice, eh, diseño de gráfico o, eh, o uno que no tenga que ver con formato. Sí. Y aquí busque el que mejor le parezca, ¿Verdad? Sí. Y después le hace los cambios. Sí. Porque si yo le doy otra vez clic a alguno de estos, me va a volver a habilitar todo el color del, del anterior. Vean. Vean. Y yo ya le había dado un diseño a mi tabla, a mi, a mi gráfica, perdón. Ok. Muy bien. Bueno, como les decía, ¿Verdad? Entonces acá tenemos estas opciones para acceso rápido al panel que les acabo de mostrar. ¿Verdad? Y a continuación dice para qué sirve. Como les digo, esta parte me la voy a saltar por la cuestión del tiempo, ¿Verdad? Porque hoy es nuestro último día y solamente les voy a dejar la presentación para que ustedes la revisen. Aquí lo más importante es ver la demostración. Esto ya se los había mostrado. ¿Verdad? Es en el signo más. ¿Verdad? También tenemos una sección de más opciones donde si no está alguna cosa que tal vez andamos buscando y sabemos que lo tiene disponible Excel. ¿Verdad? Entonces este lo podemos ir a buscar ahí en más opciones. Entonces, como les decía, aquí está para modificar el área del gráfico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? El relleno. ¿Verdad? Inclusive les voy a explicar ya para ir finalizando que le podemos quitar esa parte plana a los rectángulos esos. Pero ya les voy a mencionar cómo. ¿Verdad? ¿Verdad? Luego tenemos modificar el área de trazado. ¿Verdad? Que son estos elementos que vemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, el área de trazado. Aquí le va a decir la leyenda, el título, perdón, que es el trazado que estamos modificando. También está la ley, la modificación del título. En esta ya lo hemos, posiblemente ya lo hemos hecho. También se hace aquí encima del signo más, pero en la zona donde dice título del gráfico. Porque puede ir encima del gráfico, superpuesto y centrado. Y también podemos ver ahí algunas otras opciones. Luego está el modificar la leyenda del gráfico. Que ahora sí nos quedó claro lo que es la leyenda. ¿Verdad? La podemos tener en cinco formas distintas. Superior, inferior, hacia la izquierda, hacia la derecha y superior derecha. ¿Ven? ¿Sí? Estamos hablando de este gráfico, de esta tablita que está acá. ¿Ven? Luego de eso, modificar las líneas de la cuadrícula. También podemos, son estos elementos que vemos acá. Y vean que aquí dice opciones de líneas de cuadrícula principal. Le podemos dar desde transparencia, grosor, color, tipo de compuesto y tipo de guiones. O sea, lo podemos hacer hasta punteado. O sea, ahí es al criterio nuestro. Imagínense que vengo yo acá. Vean. Y selecciono, por ejemplo, esta parte. ¿Ven? Aquí dice opciones de área de trazado. Pero no es ese, ¿Verdad? Vamos a ver. Eh, área de gráfico. No. Era. Líneas de división. Esta. Miren. Vean, tenemos color. Le podemos cambiar a blanco. ¿Sí? O azul. Miren. Pero no se ven bien. Le vamos a dar blanco. Le vamos a quitar transparencia. Vean. Le podemos decir que el ancho sea. Vean. Ahí le di 2.25. Y aquí sigo cambiándole los diferentes elementos. Vean. O sea, yo puedo hacer una serie de cambios en cada una de las partes que competen. ¿Sí? Luego viene la práctica. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Vean, por favor. Y me acompañan a hacerlo porque así les es más fácil y terminando hoy suben las tareas de toda la semana y quedan listos. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño, una pequeña gráfica. ¿Verdad? Pero hoy vamos a seleccionar otro tipo de gráfica para que ustedes vean. Entonces vamos a poner rangos y edad. ¿Sí? Vamos a establecer rangos de 0 a 3 años. Tenemos 12,456 niños y niñas, entre niños y niñas, entre 4 y 6 años. Tenemos 19,700. Bueno, le estoy poniendo la coma, pero no se la vamos a poner. ¿Ok? Automáticamente que se la vaya poniendo Excel. De 7 a 10 años, tenemos 29,831 niños y niñas, ¿verdad? Entre 11 y 13 años, tenemos 34,592. Entre 14 y, quiero ver, 11, 12, 13, 14, 15, a 16 años, tenemos, quiero ver, 31,140. ¿Verdad? Estamos, este, hablando de que esto es un formato numérico. Ok. Luego tenemos de 17 años. Tenemos, vamos a poner de 17, 18 años. Tenemos. Tenemos. Quiero ver, 120,866 personas. Ok. Muy bien. Vamos a establecer esto ya, ¿Verdad? Como una tabla. Sí. Vamos a aceptar. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo voy a graficar. Pregunta. ¿Qué me saldría más? ¿Cómo, cómo consideran ustedes que sería mejor graficar esta tabla? Digámoslo así. ¿En qué, con qué tipo de gráfico? ¿Con qué tipo de gráfico creen que se vería mejor? Perdón. 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 ¿Sí? ¿Con un gráfico circular? ¿O de pastel? ¿O de pastel? En el delgado para no estar pensando y vean lo que sucede acá. Me da un gráfico de columnas vertical, uno horizontal, pero también me da un circular. Entonces no andaba tan perdido. Entonces ese es el que voy a ocupar, ¿Verdad? Le voy a dar aceptar. le vamos a cambiar el nombre aquí arriba ayúdenme, doble clic población de niños y niñas de 0 a 18 años miren si muy bien vamos a seleccionar ahora vayan conmigo vamos a seleccionar aquí vean tenemos varios varios formatos este está bonito este muy simple este también estos negros a veces tienen mayor como que llaman más la atención este está bonito también me gusta bastante si este lo veo muy simple me gustó más este le voy a dar clic acá miren y automáticamente se le aplica donde quedó la leyenda en la parte superior si si en la parte superior vean podemos cambiarle en la parte superior a la a la superpuesto pero no me gusta si no me gusta como ha quedado ahí si ok ok vean aquí tenemos algunos de los formatos que están ahí arriba algo que me gusta también fíjense que es esto miren al seleccionar el el gráfico yo me puedo venir aquí donde dice estilos de diseño el inicio y venir y cambiar el patrón de colores por ejemplo esta es una paleta de colores azul 2 miren este es una paleta de colores 3 y esta 4 o monocromáticos en los distintos colores miren en amarillo en azul en gris pero se ve mejor como por acá si ven muy bien veamos si les puede salir bien ahí el gráfico verdad intenten hacerle las modificaciones verdad y lo que les mencionaba verdad con respecto a los a las partes estas que también las podemos trabajar con 3D si podemos seleccionar vean podemos darle diferente una serie de elementos distintos vean si iluminación material contorno profundidad bisel todo eso lo podemos hacer al seleccionar la parte de la gráfica que nosotros queremos trabajar vean si así es que tienen ahí bastante para poder revisar miren si no sé si hay alguna pregunta alguna duda de lo que hemos visto no hay si yo me quedé los porcentajes como se los puso Carlos a los porcentajes busqué este que está acá que se llama estilo 8 creo que es aquí en estilo de diseño eso se lo solo se lo seleccioné ok 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 perfecto muy bien ok yo he entendido todo muchas gracias ok muy bien antes que otra cosa suceda le voy a compartir tanto en el chat de whatsapp verdad por favor una encuesta que por favor les solicito me la llenen a más tardar a las ocho nueve y media por favor si les pido encarecidamente que la llenen verdad y contesten las preguntas de la manera más sincera posible ya que es una evaluación a mi persona y también al curso al cual yo he tutorizado he estado tutorizando con ustedes así es que este esto ha sido todo señores verdad les agradezco mucho la atención prestada espero que nos veamos en otros cursos verdad ya que aquí no se termina sino que es un punto y aparte el que tenemos que hacer verdad espero que les haya servido como tutor ante todo verdad y pues ahí está la información para que ustedes sigan estudiando como les había prometido las personas que lleguen a hacer el examen ya les voy a mandar el enlace de hoy al sábado al domingo perdón al mediodía el día lunes le voy a estar mandando un estímulo digital que es de mucho peso para mí porque me costó encontrarlo verdad es un librito de de trabajo y unos cuantos manuales de excel para que vayan preparándose para los cursos de excel intermedio y avanzado así que enormemente muchas gracias por su participación verdad espero que sigan adelante sigan cosechando frutos y a terminar el examen de fin de curso espero ver esos diplomas ahí en la verdad en sus estados del whatsapp ok así que muchas gracias jóvenes gracias a ustedes verdad gracias muchas gracias jorge les agradezco mucho verdad y pues por ahí les dejo la encuesta así que ahí me pueden dejar su mensaje también y bueno por ahí también les compartí un enlace de mi página web verdad ricardo para lo que habíamos hablado anteriormente por ahí me pueden escribir verdad y hablamos de eso también para los que necesiten actualización actualización de sistema de office por ahí estoy a la orden ok así que agradecimientos muchísimos a todos cualquier cosa en lo que le pueda servir oye a los demás pues estoy en casa el repuesto su total constitución en las oficinas ok excelente permisor de gerencias y en lo que le pueda servir a todos con mucho gusto estoy a la orden ok muchas gracias entonces ricardo y para los demás también verdad y por ahí nos escribimos en el chat de whatsapp ok así que bendiciones para todos bendiciones a todos gracias 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 Gracias.